Buenos días chicos, como les dije ayer, hoy vamos a hacer una cápsula del tiempo, a ver que habéis traído. Un peluche de cuando era pequeña. Yo un juego. Yo un antiguo llavero. Y este reloj. Y este libro que me gusta mucho. ¿Y vosotros no habéis traído nada? ¿Nosotras? ¿Para qué? Nosotros ya tenemos horas del tiempo todos los días. Cada vez que tiramos algo al cielo sabemos que tardará años en desaparecer. ¿Y vosotros no habéis traído nada? ¿Nosotras para qué? Nosotros ya tenemos horas del tiempo todos los días. Cada vez que tiramos algo al cielo sabemos que tardará años en desaparecer. ¿Para qué? Gracias.